Assalamu alaikum, mi nombre es Patti, soy peruana chilena, vivo en Montreal y me convertí al Islam hace 11 años, alhamdulillah. Hoy les voy a dar un consejo que me doy a mí misma a cada año en el mes de Ramadan. ¿Qué hace un ser humano cuando está enamorado de alguien? Va a hacer todo lo que pueda para complacer a esta persona. Va a hacer todo lo que a la persona le gusta para que la persona esté satisfecha de nosotras. Te digo que Allah, Él mismo dijo que todas tus buenas acciones lo haces para ti. Tus oraciones, los zakat, omrah, cuando vas a hacer el hajj, cuando vas a hacer buenas cosas por la gente, todo eso es para ti. Pero Allah, Él mismo, el Señor del mundo dijo que el ayuno es para Él y sólo para Él y sólo Él sabe cuál es la recompensa. Sólo piensa un segundo, el Creador de los cielos y de la tierra que te dice a ti que el ayuno es para Él. Yo sé que a veces no es fácil, pero siempre acuérdate que esta recompensa vamos a saber un día y va a ser más bonita de todo lo que te imaginas. Otra cosa muy bonita es que el profeta, alayhi salatu wa salam, dijo que hay varios momentos donde tus du'as están aceptadas. Cuando llueve, cuando estás de viaje, pero en cada uno de esos hadiths dice también la persona que ayuna. Así que tú, cuando estás ayunando, le puedes preguntar a Allah todo lo que quieras y Allah te lo va a dar. Y a veces te va a dar hasta mejor. Así que aprovecha a lo máximo. Acuérdate de Él todo el día. Y antes de comer, en este momento, pídele más, más y más. Verás que Allah es muy misericordioso y muy generoso. Que Allah acepte todas tus oraciones y tus buenas acciones durante este mes de Ramadán. Aprovecha a lo máximo. ¿Qué pasa tan rápido? Ya estamos casi al final. Los últimos 10 días son bien especiales también. Y uno nunca sabe. Quizás será nuestro último Ramadán. Ramadán Mubarak. Assalamualaikum.